¿Alguna vez te has encontrado escaneando los cielos, preguntándote adónde ha desaparecido tu dron? ¿Un momento de distracción? ¿Una rafaga de viento o un simple error de cálculo puede enlevar a un dron perdido? Pero no desesperes, hay pasos que puedes seguir para encontrar tu dron perdido. En primer lugar, no entres en pánico. Es natural sentir un sentido de temor cuando no puedes ver tu dron en el cielo. Pero recuerda, no todo está perdido. Respira hondo y comienza a repasar tus pasos. ¿Viste el dron por última vez? ¿En qué dirección se dirigía? Estas preguntas simples pueden ayudarte a tener una idea de dónde comenzar a buscar. A Continuation considera la última ubicación registrada de muchos drones modernos vienen equipados con GPS, lo cual puede ser un salvavidas en estas situaciones. Revisa la aplicación o el controlador del dron para obtener esta información. Puede que no te lleve directamente al dron, pero definitivamente reducirá tu área de búsqueda. Recuerda mirar hacia arriba. Así como alrededor, los drones a menudo se quedan atascados en árboles u otros lugares altos. Así que no olvides escanear las copas de los árboles. Ahora, si tu dron aún está desaparecido, es hora de sacar las grandes armas. Usa una aplicación de detección de drones. Hay varias aplicaciones disponibles que pueden ayudarte a localizar tu dron perdido. Algunas incluso pueden ayudarte a rastrear la ruta de vuelo del dron, dándote una mejor idea de dónde podría haber terminado. Finalmente, si todo lo demás falla, acude a la comunidad. Los clubes de drones locales, foros en línea o incluso grupos de redes sociales pueden ser un gran recurso. Los entusiastas de los drones a menudo están más que felices de echar una mano en la búsqueda. Entonces, para resumir, cuando tu dron desaparezca, mantén la calma y comienza a retroceder tus pasos. Verifica la última ubicación registrada y no olvides mirar hacia arriba aplicaciones de detección de drones y acude a la comunidad si es necesario, recuerda, un dron perdido no necesariamente es un dron desaparecido. Con un poco de paciencia y persistencia, probablemente encontrarás tu dron perdido en poco tiempo.